Revista Istmo Digital Edición 321 En su artículo, Cuando la agresividad y el amor propio se suben a la cabeza, el Dr. Arturo Picos afirma que la impulsividad es indispensable en un director para alcanzar sus metas, pero si no la controla puede desahogarla sobre sus colaboradores y reducir su eficiencia. Andrea Moreno reseña el libro, Gestión de Incompetentes, y hace un llamado urgente a los directores para que escuchen, enseñen y acompañen a su personal. La humildad es la competencia directiva más efectiva en las organizaciones. Saber quién soy me permite entender quién fui y quién quiero ser. Es la reflexión de Roberto Rivadeneira en su artículo, El otro como espejo, conocer el yo, desde el tú. En la sección, Las manías de Sagal, el autor nos lleva de la mano por la tragedia griega, desde Edipo Rey hasta la ética de Sócrates, Platón y Aristóteles. Héctor Sagal muestra cómo podemos controlar nuestra vida y evitar efectos no deseados a través del conocimiento propio. Para el reporte especial publicitario, Vinos Selectos, reunimos a los expertos de algunas bodegas de vino, quienes presentan el mejor producto de su cava. Esperamos que disfrutes esta edición. Gracias. 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 Gracias.